Muchas veces para avanzar en un juego necesitamos no solo la habilidad, ni conocer el juego de punta a punta. A veces necesitamos un item, una habilidad, un arma o un power up para hacernos la vida más fácil. En este conteo vamos a mencionar algunas de las armas o habilidades que nos hacen casi invencibles y resultan muy útiles para terminar ese juego que te tiene desvelado. Este es un conteo de armas muy poderosas, yo soy Romer y vamos a comenzar. Screw Attack Una de las habilidades más icónicas de la saga de Metroid, que prácticamente está en la mayoría de sus entregas. El Screw Attack es una habilidad muy poderosa que convierte la armadura de Samus en un arma viviente. Samus se convierte en un trombo giratorio que elimina instantáneamente a los enemigos que toca. Es tan poderosa que algunos de los jefes solo pueden ser derrotados con esta habilidad. La desventaja es que sí o sí debemos estar muy cerca de los enemigos, aunque mientras estemos girando constantemente, Samus será invulnerable. Metal Blade Prácticamente podés pasar todo Mega Man 2 con solo el Metal Blade. El arma que obtenemos al derrotar a Metal Man es esencial para aliviarnos el camino de una de las entregas más legendarias de Mega Man. Esta habilidad raramente se gasta y aniquila de un solo golpe a la mayoría de los enemigos, y puede hacerle daño severo a varios jefes más adelante. Sin duda es un arma muy poderosa. Chaos Emeran No podían quedar afuera porque básicamente convierte al rapidísimo Arizo Azul en un Super Saiyajin. Bueno, no es así, pero casi. Para llegar a usar al Super Sonic debemos juntar las 7 Chaos Emeran que se consiguen en los bonus entre niveles. Juntar 50 anillos y Sonic se vuelve invencible. Excepto si te caes en un pozo, te aplasta una plataforma o se te termina el tiempo. Pero es más fuerte y más rápido. En Sonic 2 tuvimos la primera aparición de Super Sonic con las Chaos Emeran. En Super Mario Bros. 3 o en su secuela Super Mario World, podíamos volar por un tiempo determinado, consiguiendo la hoja o la pluma respectivamente. Con estos ítems podíamos atacar a nuestros enemigos sin la necesidad de andar sentándoles encima. Pero en Super Mario Bros. 3, en ciertos lugares secretos, encontraremos guardados en un cofre las rarísimas Pee Wing. Que si bien no nos otorgan invencibilidad, nos permiten volar indefinidamente. Lo que hace que el nivel más difícil lo pase sin mayores sobresaltos. Es posible encontrarlas también al empezar nuevamente el juego, luego de haber derrotado a Bowser. Spin Dash Ninja Gaiden es uno de los juegos más difíciles que existen en el catálogo de la NES. Aunque con el Spin Dash, el camino se aligera un poco. Este power-up es muy similar al Screw Attack de Metroid. Elimina a los enemigos al instante y procura mucho daño a los bosses. El reloj. El reloj en la primera entrega de Castlevania es un arma secundaria que congela por unos segundos a todos los enemigos. Puede ser discutible, pero en mi experiencia con el juego es la más útil para poder avanzar. Este ítem se puede encontrar rompiendo los candelabros que están por todo el mapa. Eso sí, hay que procurar conseguir corazones para utilizarlo y tener cuidado en el afán de tener el medidor de corazones a tope, no agarrar accidentalmente otra de las armas secundarias. Hadouken. El Hadouken es conocido por ser un emblema del Street Fighter. El poder de Ryu Ken, una habilidad muy útil y poderosa. ¿Qué tiene que ver con Mega Man? Bueno, en la primera entrega de la saga X, luego de conseguir todos los corazones, subtanques, la armadura entera, haber vencido a los 8 Mavericks, debemos ingresar y terminar 4 veces el stage del armadillo. En la quinta vez que ingresamos, en una plataforma antes de entrar a la puerta al boss, podremos recoger esta mejora en una cápsula que el Dr. Light escondió. Para usarlo simplemente tenemos que hacer los comandos, media U en el pad y disparo, como en el Street Fighter. Pero para que el poder salga tendremos que tener el medidor de energía lleno, y de un solo Hadouken derrotaremos a cualquier jefe. Un lindo guiño a una de las más prolíficas franquicias de Capcom. Este fue el conteo de algunas de las habilidades armas o pogra más poderosas y útiles en los videojuegos clásicos. Yo soy Romer, nos vemos en el próximo video. Si te gusta lo que hago y te gustan los streams de Romer vs. The World, de ahora en más todos los directos serán en mi canal de Twitch, twitch.com barra Romer vs. The World. ¡Nos espero! ¡Suscríbete al canal!